¿Qué es la Asociación de Organizadores de Congreso? La Argentina de Turismo y también del Instituto Nacional de Promoción Turística, que es el organizador de una feria en la cual también participamos, que es Expo Eventos, que se hace todos los años, generalmente en el mes de abril, en el cual el Buró de San Rafael ha estado presente en todas las ocasiones. El ente de turismo ha procurado un estar adecuado a la presencia que tiene la provincia de Mendoza y ahí, bueno, nosotros tenemos en Mendoza dos buró, el Buró de San Rafael y el Buró de Mendoza, los cuales han participado. Bueno, hablamos de haber sido sede de un congreso, hablamos de estar presente en las ferias todos los años, hemos estado presente, hemos facilitado algunos recursos para que el Buró inicie en esos procesos pequeños, pero tan costosos en algunas ocasiones, que son de impresión de folletería, de realización de videos, la participación en los eventos también tiene sus costos, todo el universo del turismo de reuniones es distinto a otros productos turísticos. Creo que eso es lo más valioso de lo que he mencionado, la certificación es una muestra también del interés de la institución, pero también de sus socios, de superarse a sí mismo. La verdad es que hoy, cuando los controles de calidad ya no son del Estado, sino que son del consumidor, poder aspirar a tener un buen servicio, que es lo que significa o sintetiza la palabra calidad, es la verdad una muestra de madurez empresarial. Hay que tratar de superarse todos los días, ese cliente que antes era anónimo, hoy sube en las redes todas sus opiniones y es quien nos sube o nos baja el pulgar, así es que en ese sentido el mayor trabajo está en cada uno de los prestadores, en sus equipos y esta certificación es realmente mucho más que un documento, un pequeño certificado. Por otra parte, en lo último que para señalar, vamos a tener un espacio aquí para que el Buró pueda trabajar en conjunto con mi equipo, yo quiero destacar el trabajo de Gisela Valdés que no está en este momento acompañándonos porque está con la TV Pública que está haciendo un programa especial.